Quiero felicitar al Congreso de la Nación por su sabia decisión de no permitir el pase directo al Fiscal General Federal. Al mismo tiempo aprovecho para demandar que la persona que vaya a ocupar esa noble posición en nuestra patria sea una persona autónoma e independiente de cualquier partido político y de cualquier interés en grupos en particular. Eso en primer lugar. En segundo lugar demandaremos que esta noble persona que ocupe esa posición ayude a nuestra patria en este momento a sanar las heridas que tenemos todos los mexicanos debido a más de 32 mil desaparecidos en este periodo, debido a los más de 130 mil muertos que ha tenido la Nación Mexicana, debido también a todas las viudas y huérfano que tenemos ya en toda la patria por las malas situaciones que hemos estado sobreviviendo. Lo más importante es que este nuevo Fiscal Federal Autónomo Independiente se preocupe por la solución total de todos los compañeros autodefensas, de todo el movimiento social de autodefensas que aún siguen en prisión, puesto que nosotros lo único que hicimos fue defender nuestras vidas, las de nuestras familias, defender nuestros pueblos, defender nuestra propiedad y defender nuestra productividad. Muchas gracias.